Transforma el llanto en canción Tantas veces que ya no sé llorar de otra manera Hay quien no puede más que llorar A la tierra robada, a la cárcel sin rejas Al exilio, al muro de la pobreza Oda para que cante el llanto del inocente Que no se ha olvidado que nuestro corazón está presente Para que su paso no sea borrado Para defendernos sin uñas ni dientes Oda la verdad, al equilibrio, a la bondad, al corazón Oda la verdad, al equilibrio, a la bondad, al corazón Canción de amor A corazón bombardeado Que aún le queda la esperanza de ser algún día escuchado Oda la esperanza Oda la verdad, al equilibrio, a la bondad, al corazón Oda la verdad, al equilibrio, a la bondad, al corazón Oda la verdad, al equilibrio, a la bondad, al corazón Que se cure el corazón El dolor, que se vaya Que se cure el corazón El dolor, que se vaya 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 Oda la verdad, al equilibrio, a la bondad Que se vaya Que se vaya Gracias por ver el video.